En la virgo ya está en la calle, donde tú quieras Dale mames a quien te pare, que cosa buena En la virgo ya está en la calle, donde tú quieras Dale mames a quien te pare, que cosa buena La sabrosura Dale mames a quien te pare, que cosa buena La gente vacila La gente vacila La gente vacila, la vacila La, que tú sabes que esto es más absurdo de stars Ahora todo el mundo se va por una vacila Y el pongo arriba dice, la, 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 la Rotura Rompe la vista y empieza a perreo Lota la ley y boleta que te unen Para la pierna y mueve por lo ló Ló ma, 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 ló Rompe la pista y empieza a perreo Lota la ley y boleta que te unen Para la pierna y mueve por lo ló Lota la ley y boleta que te unen Para la pierna y mueve por lo ló Lo bailan en la discoteca, en toda la que te vacila Lo bailan en la discoteca, en toda la que te vacila Muévelo, muévelo, muévelo Lo bailan en la discoteca, en toda la que te vacila Lo bailan en la discoteca, en toda la que te vacila La sabrosura ¡Hey! ¿Qué pasó, mi gente? Muy buenas noches. Nosotros somos Basurto de Stars ¿Cómo está la gente? Arjona hoy. Estamos gozando bien duro. Eso va. Oye, nosotros les vamos a enseñar cómo es que se bailan los ritmos de Basurto de Stars Y para eso invitamos a nuestros bailarines estrella Bueno, mi gente, esta es la máquina de la sabrosura pura Basurto de Stars Rompe la pista y empieza perrejo Toda la lady, con el trajetejo Se balan los pies, nos mueve polo Muévelo, muévelo ¡muelo! Rompe la pista y empieza perrejo Toda la lady, con el trajetejo Se balan los pies, nos mueve polo Muévelo, muévelo Rompe el vacil en la calle, rompe el vacil en la esquina, lo bailan en la discoteca, toda la gente vacila, rompe el vacil en la calle, rompe el vacil en la esquina, lo bailan en la discoteca, y toda la gente vacila, la vacila. La sabrosura. Muchísimas gracias, ¿verdad?